Al final, yo creo que también tendríamos nosotros que decidir qué es lo que vamos a consumir, ¿no? Pues ahí está Andrea Legarreta, que pues desmiente, desmiente, dice que solamente lo vio un par de veces en toda su vida. Eso, o sea, creo que tampoco es tan sano para quien lo está leyendo, ¿no? Siendo muchas de ellas mentiras. Aseguran que ella tuvo un idilio, un amorío en la juventud con André Maritz. Marte, a ver, en donde están ensuciando vidas, arruinando familias, reputaciones, o sea, creo que tampoco es tan sano para quien lo está leyendo. No te imaginas el escándalo que se desató. Andrea Legarreta niega rotundamente su romance con André Marín. ¿Qué quiere encubrir? ¿Hay recalentado con Eric Rubin? Andrea está ardida y deja a todos en shock. Mientras el mundo llora la partida de André Marín, las especulaciones sobre un vínculo amoroso entre estos dos personajes siguen creciendo. Pero lo más alarmante es la reacción de Andrea al ser cuestionada. ¿Por qué alguien tan experimentada en los medios reaccionaría con tanto enojo si no hubiera algo más que ocultar? Todos los ojos están puestos en ella, y la negativa de Andrea ha aprendido las alarmas. ¿Qué oculta realmente? Andrea no solo negó cualquier relación con Marín, sino que lo hizo con un tono inusualmente ofensivo, dejando a muchos preguntándose, ¿qué la hizo reaccionar así? Recordemos que André Marín fue una de las figuras más queridas y respetadas del mundo deportivo. Pero en lugar de dejar el tema en silencio, Andrea prefirió encararlo de frente, con una negativa rotunda. Ahora las redes sociales se han encendido. ¿Es esta una táctica para proteger un pasado incómodo o simplemente una reacción desmedida? ¿Por qué Andrea reaccionaría de esa manera si el rumor fuera solo una broma o un malentendido? Su negación parece más una táctica de control que una simple aclaración. Algunos cercanos al mundo del espectáculo incluso afirman que este rumor podría haber tenido un impacto negativo en su imagen pública, especialmente ahora que las redes sociales no perdonan. Si bien André Marín ya no puede defenderse, Andrea sigue viva y su silencio previo ha sido roto de una manera inesperada. Sin embargo, lo más sorprendente es la especulación sobre Eric Rubín. ¿Está protegiendo una posible reconciliación con Eric? Los rumores sobre un recalentado entre la pareja se han intensificado y ahora parece que la negación de Andrea tiene más que ver con su actual relación que con André Marín. ¿Le debe algo a Eric? Sabemos que, a pesar de su separación pública, se les ha visto juntos en eventos recientes, lo que ha dado lugar a teorías sobre una posible reconciliación. Pero eso no es todo. Señores, no creerán lo que sucedió después de la negación de Andrea. Tras sus declaraciones, las teorías no han dejado de surgir. Algunos cercanos aseguran que André Marín y Andrea Legarreta sí tuvieron una relación en el pasado y que ella ahora niega rotundamente para no arriesgarse a enlodar su reputación en un momento tan delicado. Pero, ¿por qué negar algo que ya pasó? Después de todo, André ya no está aquí para confirmarlo o desmentirlo. ¿Podría ser que este vínculo con Marín tenga más peso del que imaginamos? Hay quienes afirman que el reciente distanciamiento de Andrea y Eric se debe precisamente a este rumor. Al parecer, Eric Rubín no está dispuesto a aceptar un pasado que podría manchar su posible regreso con Andrea. ¿Es esta la razón por la que Andrea negó con tanta vehemencia el romance? ¿Es el temor a perder definitivamente a Eric lo que la hizo reaccionar de manera tan extrema? Lo más curioso de todo esto es que, aunque Andrea ha intentado sofocar los rumores, ha logrado lo contrario. Ahora, todos quieren saber más. Sale a la luz. Quienes han sido los amantes de Andrea Legarreta no podrías creerlo. En el día de hoy, exploraremos los rumores y relaciones sentimentales que han girado en torno a la vida de la reconocida y atractiva presentadora, Andrea Legarreta. A lo largo de los años, Andrea Legarreta ha captado considerablemente la atención, no solo debido a su trayectoria profesional, sino también por su vida sentimental. Dada su prominencia como figura pública, es natural que nos intrigan los detalles acerca de quien ocupa un lugar especial en su corazón. Antes de contraer matrimonio con el también cantante Eric Rubin, Andrea Legarreta dejó un rastro de corazones rotos, experimentando diversos romances. Desde temprana edad, Andrea Legarreta Martínez, reconocida como Andrea Legarreta, inició su carrera como modelo en anuncios comerciales. A los ocho años, amplió sus horizontes al estudiar canto, baile y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, conocido como el CEA. Andrea Legarreta ha participado en diversos programas, entre ellos Nosotros los Gómez, Tres Generaciones, Plaza Sésamo, la telenovela Carrusel, Papá Soltero y muchos más. Además, incursionó en el ámbito musical como parte del grupo Fresas con Crema y dio inicio a su carrera como conductora en el programa llamado Música Futura. Sin embargo, centrémonos ahora en su vida sentimental. Su primer novio fue Andrés Bonfilio, compañero de Fresas con Crema. Aunque mantuvieron un romance algo discreto, la relación solo perduró un año. A pesar de haber llamado la atención en su momento, hay escasas imágenes y fotografías que documenten esta relación. A pesar de la discreción inicial, Andrea Legarreta y Andrés Bonfilio llegaron a ser protagonistas de una famosa revista de espectáculos. Posteriormente, Andrea tuvo una relación con un hombre llamado Eduardo, quien no estaba vinculado al mundo del entretenimiento. Aunque mantuvieron una duradera relación de siete años y se rumoreaba que planeaban casarse, al parecer, surgió un conflicto relacionado con los compromisos laborales de Andrea. Supuestamente, Eduardo le pidió a Andrea que se alejara de la televisión, lo cual no estaba en línea con los objetivos profesionales de la conductora. Ante esta discrepancia, Andrea Legarreta tomó la decisión de poner fin a la relación, diciendo adiós a esa etapa de su vida sentimental. Indudablemente, Andrea Legarreta figura como una de las personalidades más destacadas de México, reconocida no solo por su talento sino también por su belleza. Se rumorea que tuvo un breve romance con uno de los hombres más conocidos a nivel internacional. Nos referimos a Luis Miguel, también conocido como el Sol de México. Aunque se especula sobre la relación entre Andrea Legarreta y Luis Miguel, lamentablemente no existe ni una sola fotografía que documente su tiempo juntos. En el verano de 2018, Andrea Legarreta compartía proyectos profesionales con Carlos Ferro en un programa televisivo, lo que llevó a que ambos fueran vinculados sentimentalmente debido a la evidente química entre ellos. Sin embargo, Andrea Legarreta salió a aclarar la situación, aunque sus declaraciones generaron cierto revuelo en los medios. A pesar de haberse visto en tan solo tres ocasiones, Andrea Legarreta señaló que Carlos Ferro era su novio. Esta revelación inusual dio de que hablar en los medios, ya que parecía sorprendente que una relación se etiquetara de esa manera con tan poco tiempo de interacción.